¡Fuego! ¡Se está quemando la casa! ¡Se está quemando todo! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! ¡Se está quemando la casa, por Dios! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! ¡Están todos adentro! ¡Ellos están adentro! ¡Bekir! ¡Bekir! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Bekir! ¡Están bien! ¡La caja se está incendiando! ¡Ayúdenlos! ¡Ellos estarán adentro! ¡Ellos estarán adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 15 días antes 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 Esma, mírala. Llevo el mismo vestido que ella en esta foto para darme suerte. ¿Cómo me veo? ¿Me queda tan bien como a ella? Te queda muy bien. Mamá. Muy bien, ya me voy. Llegaré tarde. Ay, Dios mío. Espero que no la descubran. ¡Ay, Señor Azul! 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 Estoy en camino. ¿Me echaste de menos? Ya verás cuando llegues aquí. Ya verás cuando llegues aquí. Voy a volver, Esma, ya te lo dije. Muy bien. Adiós. Que Dios te acompañe. No, Cesur, ahora no. Vete, chico, vete. ¿Qué demonios pasa? ¡Adem! ¡Adem! ¡Adem, ven! ¿Ah? Ah, Azul, ¿qué sucede? Apártame. Cesur, vete y largo. Eso, no te habías ido. Tu padre está aquí. Te va a descubrir. Esma, por favor, ayúdame. El perro no se va. Vete, vete. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa allí? ¿Quién demonios es? Mujer, te estoy preguntando, ¿por qué está ladrando el perro? No lo sé. Quizá había un gato o algo así. Señor, espere, déjeme llevarlo. Ven. Déjalo. Ven aquí. Señor, yo puedo llevarlo. Ven aquí. Ven. Maldito perro. Ladra y ladra y ladra y ladra. Señor Azul, pero aquí hay sol. Le va a hacer mal. No te metas. Señor Azul, aquí estoy. ¿Me llamó? Baja la mano. Ahora te quedarás aquí con el perro hasta que se oculte el sol. Y si te veo durmiendo de nuevo, te ataré aquí en lugar de al perro. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Eres un fracasado. Díaz. Venga. ¡Venga! ¡Adelante! 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 ¡Venga! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Venga! Hola a todos. Buenos días. Vine para presentar el examen. Me dijeron que era en el aula 15. ¿Estás segura? ¿Sobre qué? Que vino a presentar el examen. Tome asiento. ¿Puede quitarse esa cosa de la oreja? ¿Por qué? Está prohibido. ¿Por qué está prohibido? No lo entiendo. Por favor, entréguelo. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué está prohibido? No lo entiendo. Gracias por ver el video. Disculpe. Que tengan un buen día. ¿Y la vista? La vista es preciosa. Mira nada más ese lago. Me encantaría algún día poder viajar y después volver y comer lo mismo. Ay, hace calor. Deberíamos sacar el barco, Razul, ¿ah? Así nos refrescamos un poco. No puedo. Querido mío, amor de mi cielo, escúchame. Así ha sido siempre. Claro, no nos importa. Pero al menos deja que Bekir nos saque a pasear. Así se divierte, ¿qué dices? Ah. Como si no hubiera orgazaneado lo suficiente. Quiero café. Enseguida. Enseguida. Hola, dime Esma. Corre, date prisa. Tienes tiempo hasta que el café esté listo. Ya casi llego. Retrásalo un poco. De acuerdo, date prisa. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gol! ¡Dios mío! ¡Zhu! ¡Zhu! ¿Qué estás mirando? ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Calma, Chico! ¡Calma! Tranquilo, Chico, no te enfades. ¡Calma, Chico! ¡Tranquilo! ¡No te enfades! ¡Dios! ¡Ay, Dios! No puede ser. ¡Deprisa, sube! ¡Deprisa, sube! ¡Deprisa, sube! ¿De qué te ríes? ¿Qué te parece gracioso? Me causa mucha gracia. Te estoy preguntando, ¿qué te causa gracia? Es que es la primera vez que veo a una chica luchar con un toro. Por eso me río. Ese toro me atacó sin razón. ¿Dices sin razón? Estás vestida de rojo y te pones delante de un animal. Claro que te atacará. ¿Cómo diablos iba a saber que me encontraría con un toro? Últimamente me encuentro con bestias. ¿Acaso me estás comparando con un toro? No, no hice tal cosa. Últimamente me encuentro con bestias. Lo tomé como personal. Es que eres muy susceptible. No, quizás tú eres descortés. Está bien, soy descortés. Bueno, no seas considerado entonces. Igualmente no pedí tu ayuda. Podía resolverlo. Ay, qué mujer. De nada, señorita. Te salvé de que te matara un toro. ¿Y los daños? Tendré que pagar los daños del auto. Bueno, te pagaré por los daños. Detente ahí. Detente, quiero bajarme. ¡Que te detengas! Aquí. Bien, baja. Eso me pasa por salvar locas. Salvaje. Al menos dame las gracias. ¿Eres una campesina? Sí, soy campesina. Buzdagli. ¿Eres la hija del señor Rezul? Esma, apresúrate con el café. Eso, apresúrate. Esma, el señor Rezul... Escucha, dile que ya va. Que eso lo está haciendo. Pero, Esma... No digas tonterías. Ve y dile al señor lo que te digo. Date prisa. No, está bien. Fíjate. ¿Y qué está pasando? ¿Dónde está eso? ¿Por qué preguntas? ¿Qué te importa? Ocúpate de lo tuyo. Por la culpa de eso, nos van a echar a todas. Te lo advierto. Muy bien, no lo hagas. Y no me adviertas. Toma esto, llévalo. Y sé útil, vamos. Ay, eso. ¿Dónde estás, mi niña? El café estará listo en un momento. Vaya, vaya. Solo es una taza de café. Es como si lo hiciera a propósito. Voy a ir a revisar. Bienvenida, señora Cavidan. Bienvenida, madre. Suegra, qué agradable sorpresa. Su, ¿dónde está? Espero que esté haciendo el café. En la cocina. ¿En la cocina? ¿Por qué la cubres? Nos van a despedir. Yo empezaría a hacer las maletas, porque esta vez el señor Razul nos despedirá. Basta, no empiecen de nuevo. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí, Esma. Vayan adentro. Vamos. Tú quédate. Esma no tiene la culpa. Cállate. ¿Quién eres, Echico? ¿Cuál chico es Su? ¿No fuiste a presentar el examen? ¿Qué barbaridad? ¿Llamaste a la hija del señor Razul, campesina? Se llama eso. Así que sí se llama. Ay, qué locura. ¿Conseguiste mi medicina? Dámela, por favor. Ya empezó a darme migraña con todo esto. Se lo merecía. Es verdad. Le salvé la vida. Encima se dañó el auto y ni siquiera me lo agradeció. Es una maleducada. Hijo, deberías estar muy agradecido con Dios por haber conocido a la hija del señor Razul, ¿sabes? Ahora perdimos una oportunidad de oro. Hiciste el papel de héroe rescatando a su hija. Al menos pudiste lucirte un poco. No pareces mi hijo. No sé de quién tomas el ejemplo. Ya, mamá, basta. Nada de basta. Escucha, vinimos a pedirle dinero prestado. No digas tonterías. Jaron, Jaron, ¿a dónde crees que vas? Jaron, siéntate. Vine hasta aquí para escucharte, pero es suficiente. Volvamos a casa o acabaremos humillándonos. Hijo, ¿cuál casa? ¿Cuál casa? Estamos aquí para asegurarnos de que tenemos una casa a la que volver. ¿Por qué ese hombre nos prestaría tanto dinero? Ni hablar, mamá. ¿Quién es él para prestarnos? Yo no pienso rogarle a nadie. Acabaremos haciendo el ridículo frente a esa familia. De ninguna manera va a pasar. Muy bien, vete. ¡Vete! Está bien, yo iré sola. Mamá. ¿Qué cosa? ¿Qué? Si te hubieras tragado tu orgullo, no estaríamos en una situación como esta. No has sido capaz de hacer ni un solo pago de mi casa en meses. Tu casa. Así es, mi casa. Es mi casa, hijo. Es la casa que me dejó mi padre. La casa de mi padre, que he mantenido durante muchos años. Pensé que mi hijo, que ahora es un adulto, podría ayudarme a mantenerla, pero sigo estando a cargo. Es increíble. De acuerdo, mamá. Ve a pedir dinero para tu casa. Jaron. Jaron, ¿a dónde vas? Vuelve aquí. Tenemos que ir juntos. Jaron. ¿De qué examen habla? ¿Acaso vas a la universidad? Presenté el examen. Eso, tu padre te prohibió que estudiaras. Así fue. Silencio. Te estoy preguntando eso. Mi madre lo hubiera querido. Iré a la universidad, abuela. Ya no tienes madre ahora. Tu madre está muerta. Y no la regresarás usando su vestido. Además, no necesitas estudiar. Ya lo tienes todo. Ah, menos tu forma de pensar. ¿Qué debes poner en orden? Porque ni yo podré protegerte. ¿Cuándo me has protegido, abuela? ¿Dónde está mi café? Ya conoces a tu hija. Ella nunca hace nada bien. Ella no es así. Ella no es así. A seeing comprar agua aproximadamente no es así. Ahora no es así. No es así. Ella no es así. Ella no es así. ¿Por qué estás vestida así? ¿Ese no es el vestido de su madre? Me refiero a que tendría sentido si fuera alguna fiesta. Ella va a salir conmigo y le pedí que se vistiera. Si quieres, puedes acompañarnos. ¿Se puede saber a dónde piensan salir? ¿A quién le preguntaste? ¿Tengo que pedirte permiso para ver las tiendas con mi nieta? No te quedes ahí de pie. Inclínate un poco. Te pedí que te inclinaras. Te vas a inclinar. Cuando te lo pida, harás lo que te digo. Aprenderás a inclinarte ante mí. Aprenderás a respetar a tu padre. Aprenderás a respetar a tu madre. ¡Rezul! Largo de mi vista. Mírenla. Y todavía me mira a los ojos. Te dije que ya basta, Rezul. Ve a tu habitación. Muévete. Largo de aquí. Fuera. Es tu culpa de que sea tan mimada. Si la bofeteara, dejaría de actuar tan rebelde. Espera. No salgas así, cariño. Tus zapatos se ensuciaron. Deja que los limpie. No te metas. Sube. Dile que sea liste. Saldremos pronto. ¿Eso? Casi me haces servir el café frío, Esma. ¿Acaso quieres morir? Casi nos matan a todas. Pero valió la pena salir, Esma. Me fue bien en el examen. Creo que aprobé. Sí, claro. Como si tu padre te dejara estudiar. Esta vez no depende de él. Ali y yo ya lo planeamos. No te preocupes. ¿Qué planean? Me casaré con Ali si paso la prueba. ¿Qué? ¿Te vas a casar con Ali? Así es. ¿Eso hablas en serio? ¿Ali te propuso matrimonio y tú aceptaste? ¿Qué propuesta? ¿De qué matrimonio estás hablando? Nos casaremos de mentira. Así mi padre no me impedirá estudiar. Escúchame, niña. ¿Crees que el matrimonio es un juego? ¿De quién fue la idea? Mía. Dios santo, niña. Ali está llamando. ¿Ali? Esou, ¿dónde has estado? Estaba preocupado. También te iba a llamar. Casi me descubre por tu culpa. ¿Por qué llamas tan temprano? Solo quería desearte buena suerte. Tu deseo fue concedido. Me fue muy bien en el examen. Creo que aprobé. Esma no cree en nuestro plan. Te casarás conmigo si apruebo el examen, ¿cierto? Te pondré en altavoz. Díselo. Eso. Yo voy a pedir su mano, es cierto. Hice una promesa y siempre las cumplo, señora Esma. Sí, claro. Como si ya no tuviera suficiente. Date prisa, mi niña. Tu abuela está esperándote. De acuerdo. ¿A dónde irás con tu abuela? Vamos a las tiendas. Vaya, vaya. Que me parta un rayo. Entonces te va a caer uno porque es cierto. Ah, mira tú. Espero que pases el examen con buena nota porque las bromas no te quedan. ¿Qué has hecho, pequeño Ali? ¿Cómo que el pequeño Ali? Te dije que no me llamaras así, como si fuera un niño. Shh, Ali. ¿Cuándo vas a venir? He esperado suficiente. ¿Qué pasa? ¿Me has echado mucho de menos? ¿Por qué iba a echarte de menos? Bien, entonces no iré. De todas formas, me adapté a este lugar. Me gusta estar aquí. No, eso ni pensarlo, Ali. ¿Por qué? No me has extrañado. Te echo de menos. Hola. No pude oírte claramente. Hubo una interferencia. Repítelo. Dije que te echo de menos. Disculpa, no te he escuchado bien. Ali, dije que te extraño. Es que me gusta oírlo cuando me lo dices tú, muchacha. Tonto. Ali, todavía llevas el collar, ¿verdad? Por supuesto, lo tengo. Vuelve aquí sano y salvo, Ali. No me dejes en manos de estos ogros. Nunca te dejaría. ¡Eso! ¡Deprisa! Tengo que colgar. Mi abuela me está esperando. Nos vemos. Nos vemos. Comandante. ¿Qué celebramos? Parece que la boda sigue en marcha una vez que regrese. Felicidades, comandante. Gracias. Gracias. Disfruten el pastel. Vamos. Muy bien. Dame algo para limpiar este zapato. Tome. Tome. Ella dio a luz a esta desgracia. Ojalá hubiera muerto igual que su madre. ¿Acaso estás escuchándome? ¿Acaso estás escuchándome? Vuelve al trabajo. Dime. Señor, escuche. Por favor, escúchenos. La situación en la que vivimos es terrible. Por favor, tome conciencia. Las tiendas están en pésimas condiciones. Ni las lluvias las soportan. Las arreglamos para que resistan. Escuche. Comemos pan por las mañanas y pasta por las noches. No nos quejamos de eso. Pero nos gustaría tener agua limpia. Solo sale barro de nuestros grifos. Todos se enferman por el agua contaminada. Y ya ha sucedido muchas veces. Le hemos pedido al sargento varias veces que hable con usted. Dile lo que me dijiste. Informamos al señor Razul. ¿Cree que eso le importe al señor Razul? De acuerdo. Está bien. Cálmense. Todos sus problemas se resolverán. No se preocupen. Otra vez, maldita sea. Razul. ¿Sabes lo que está pasando con esta gente? ¿Qué problemas hay, Krem? Son personas, no animales. Sus tiendas están en mal estado. Pedí construir mejores tiendas para habitar, pero te rehusaste. También debemos proporcionar a estas personas agua potable y alimentos. Hay gente que se enfermó con agua contaminada. Con agua. Cuatro personas. ¿Tanta bulla porque se enfermaron del estómago? Escucha, Razul. Yo te confié a estos trabajadores. No hagas que me arrepiento. No puedes confiarme algo que ya me pertenece. Estos trabajadores son míos. ¿Quién se enfermó por el agua? Están adentro, descansando. Son tres niños y una mujer embarazada. ¿Entonces ustedes están bien? No están enfermos, ¿cierto? ¿No están enfermos, cierto? Especialmente tú estás en muy buena forma. ¿Cómo te llamas? Vilal. Si estás bien, ¿por qué no estás trabajando, Vilal? No puedo trabajar si los niños están en estas condiciones. ¿Son tus hijos, acaso? No, no lo son. La embarazada es tu mujer, supongo. No, soy soltero. Qué bien. Así que el desempleo no te perjudicará. ¿Alguien más comparte la misma opinión que Vilal? ¿Alguno de ustedes se quiere quejar, diciendo que no le gusta trabajar en estas condiciones? Esto no es un complejo turístico, señor Vilal. Aquí no dirijo un hotel. Los que quieren pueden quedarse y trabajar. Los demás pueden irse. Ni piensen que voy a ayudar a aquellos que se enferman del estómago. Los que no vuelvan al trabajo en cinco minutos pueden dejar mi propiedad y marcharse con él. Puedo sustituirlos inmediatamente. O lo aceptan o se van. Esa cosecha debe estar lista antes de fin de mes. Eso es todo. Esta gente no entiende de amabilidad. Ven, te llevaré. No, Resul. Tu camino es diferente al mío. Sí, creo que tienes razón, Ekrem. Cada uno tiene su propio camino. Que tengas un buen día. Bebe, bébelo todo, Susur. Debes estar sediento con tanto calor, mi buen chico. Calma. Buen chico. ¿Dónde está tu correa? Su padre dijo que no lo soltara. ¿Por qué escucharías a alguien que no es humano? Un beso más y el perro se convertirá en un príncipe. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, Kasur, no te quedes bajo el sol. Mi padre no volverá hasta la noche. No te preocupes. Nos vemos. Vamos, Kasur. Espera, ella no es... Hola, señora. Hola. Bienvenida, señora Cavidant. Hola, señora Cavidant. Ahora te haces la engreída. Y después te preguntas por qué Resul se enfada. Ay, Fer. ¿Me equivoco, suegra? Le compramos vestidos y no se pone ninguno. Ahora se pavonea como si fueras el hija. Su comportamiento hace que quiera irme de la casa. Ya no lo soporto. Si mal no recuerdo, no te apartaste de Resul cuando eras el hija la que llevaba esos vestidos. ¿Ahora te molesta que su hija lleve los mismos vestidos? Relájate, Ayfer. Los muertos no reviven. O pelearás por ropa vieja. Señora Cavidant, ¿cómo está usted? ¿Qué sucede? Dime qué estás haciendo aquí. Resul me citó a una reunión. Entre el señor Resul y Harun, quiero decir. Mi hijo. Quiero discutir con él por un asunto de negocios. Mi hijo es el gerente de una de sus fábricas. ¿En serio? Tenemos más de una fábrica. Así que no puedo recordar a todos mis trabajadores, obviamente. Obviamente. Y tú debes ser la chica que desafió al toro. Harun dijo que eras como una amapola en el campo. Te reconocí por el vestido. Eres mucho más hermosa de lo que mi hijo te describió. En fin, no quiero retenerlas más tiempo. Fue un placer conocerte. Ah, por cierto, ¿eso? Si mi hijo fue grosero contigo de alguna manera, me disculpo en su nombre. Tengan un buen día. ¿De qué hablaba? ¿Cuál chico? Sigue caminando. Está diciendo tonterías. ¿Desea algo especial, señor Resul? Tráeme unas bebidas frías. Enseguida. Bienvenida. Gracias, Resul. ¿Resul? ¿Por qué me citaste en tu barco? Porque me gusta consentir a mis invitados. ¿Tus invitados? ¿Te refieres a mí? No. Una mujer como tú no existe en el mundo. Eres la única a la que no renuncio. Sí, sí, claro. Por eso te casaste con Ayfer en vez de conmigo. El matrimonio mata el amor, Hermín. Mujer, muéstrame tu hermoso rostro. Todo el mundo va y viene. Sin embargo, tú... hubiera ido a visitarte. ¿No te hubieras molestado en venir aquí? Podríamos estar más cómodos. Este asunto es más urgente como para esperar a que vengas. ¿Así es como me extrañas? Muy bien. Entonces, vamos. ¿A dónde? Vamos a algún lugar. Más íntimo. Vamos. Pero espera. Ah, Harun está aquí. Lamento llegar tarde. Bienvenido. Neche, llévate estos. Tíralos también. ¿Qué es eso? ¿Por qué huyen como si escondieran algo? No es nada, Esma. ¿Qué están haciendo con eso? Bueno, no es nada. Neche, espera. Te voy a golpear con esta ropa. Espera, espera. No lo hagas. Te golpeo también. Apártame. Espera. Dame eso. Espera, dámelo. No lo hagas. Espera. Espera, no la abras. Suéltese. No. ¿Qué? ¿Qué harán con las prendas de la señora Celijá? Lo pidió la señora Cavidán. No digas tonterías. No te metas. Dame esas bolsas. Dámelas. Espera. Ella nos lo ordenó. Dijo que si tú te entrometías, te iba a despedir. Y nunca volverías. ¿Quieres hacer que nos despidan a todas? ¿Por qué siempre estás defendiendo a esa huérfana? No. Al menos déjala conservar lo único que le queda de su madre. Toma las bolsas de Her. ¡Tómalas! ¡Deprisa! Vamos. Bienvenida, señora Cavidán. Hola, querida Mine. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Muchas gracias. Ella debe ser tu nieta. Así es. Eso. Ah, encantada de conocerte. Lo siento, me conmovió. Es por el vestido que llevas y que le confeccioné a tu madre. Cuando vi el vestido en ti, la recordé. Que descanse en paz. Amén. ¿Cuál es el precio de esas telas? Ese vestido rojo, yo se lo obsequié. Incluso elegí el color. Ella era conocida por todos. Estuvo aquí. Oí hablar de ella a toda la gente del pueblo. La profesora es muy guapa, muy simpática. Hasta se ganó fácilmente a sus estudiantes. Todo el mundo admiraba a tu madre. Yo era la única que no la conocía. Pero entonces un día tu padre la trajo a casa. No sé cómo se las arregló para traerla. Entonces la vi y quedé asombrada con ella. Era aún más hermosa. Y tu padre pidió su mano en matrimonio. Su padre dijo que esperáramos un poco. Pero pensé, ¿para qué esperar? Los chicos lo decidieron. Así que decidí invitarlos para conocer mejor a su familia. Hice una gran fiesta para mi futura nuera. Y qué hermosa fiesta. Ella llevaba ese vestido en la fiesta. La flor de la fotografía tu padre se la puso en el pelo. Me refiero a que ese vestido es mío. Y la flor es de tu padre. ¿A quién crees que perteneces, querida? ¿Y qué hay de mi madre, abuela? ¿A quién pertenecía ella? Ella era una campesina. Y tú, de nuestra familia. ¡Mine, querida! ¿Puedes ayudarme aquí? Ya voy, señora. Ven, querida, ven. Mira, me gustan estas telas de aquí. Quiero estas y aquellas para confeccionar unos vestidos. Son para mi nieta. Estamos renovando su guardarropa. Es todo un placer. Muéstrame esas telas que tienes allí. Veamos. Muéstrame esas tetas. Sí, sí. Sé que lo que pido es mucho dinero, señor Razul. No quiero ponerlo en una situación difícil. Tiene derecho a decir que no. Bueno, si dices que no, acabaremos en la calle. El banco ya puso la casa en venta. No es el problema del señor Razul, mamá. Cariño, eso es cierto. Tienes razón. Pero estoy diciendo las cosas como son. No quiero ocultarle cosas al señor Razul. Además, bueno, nosotros no estamos pidiendo una donación. No pensamos aprovecharnos de su amabilidad. Haremos lo que sea necesario. Por supuesto. Pagaré mi deuda con usted lo antes posible. Y con creces. Hablaré con mi abogado. Me lo ofertará la casa en tu nombre. Así no la perderán. No queremos que nadie sufra. Además, nos necesitamos. Todos aquí deben cumplir con su parte del trato. ¿O no, Harun? Por supuesto. Puede estar seguro de que me esforzaré mucho. Estoy seguro. Confío en ti, chico. Trabajar nos salvará. Tu interfaz, elありがとう. Tú lo has resumen. Tú lo has llegado. Y así todo. Pasará. Tu voluntad. Tú lo haces. Nos vemos. Neshe, mi armario está vacío, no están los vestidos de mi madre. La señora Cavidan me ordenó que lo votara. Esa mucosa, ya verá, me desharé de esto. Ella se fue, pero los vestidos siguen burlándose de mí. Maldita sea la hija y la madre. Igual ahora tiene unos nuevos. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Por favor. Por favor. No lo hagas. Por el amor de Dios, no lo hagas. No, por favor, no lo hagas. ¡Espera! ¡Espera! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Mamá! 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 ¡Mam ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué demonios quieres de mí? ¿Qué demonios quieres de mí? ¡Maldita, suéltame! ¡Bekir! ¡Basta! ¡Bekir! ¡No basta! ¡No basta! ¡Bekir! ¡Hermana! ¡Bekir, ven! ¡Maldita chica! ¡Sesur! ¡Ah! 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 ¡Sesor! ¡Sesor! Nunca olvidaré tu amabilidad. No te olvidaré, no te preocupes. Estaré allí mañana por la noche. Tienes que venir a visitarme. Ahora es tu turno. Lamento lo que le pasó. ¿Algo grave? No se preocupe. Mejor un auto que una persona. Su hija está bien, ¿cierto? ¿Mi hija? Eso, te ayudo. Eso, eso, eso. Déjanos ayudarte, por favor. Por favor. Vamos, mi niña. Eso. 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 Eso, mi niña. Eso. 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 Tengo un obsequio para ti. Hagamos las paces, hija. Eso. 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 Te encontré. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Te vas a ir? Sí, mi amor. Te dije que tengo algo que hacer. Pero volveré a casa cuando esté hecho. Pero tengo miedo de que no estés aquí conmigo. Está bien. Entonces, necesitas un amigo que te proteja mientras yo no esté contigo. ¿Un amigo? Así es. Y un amigo muy valiente, de hecho. ¡Mira! Míralo. Toma. Muy bien. Sesur conoce eso. Mi niña linda. Es mi perro. Mi niña linda. O. Es mi perro. Es mi perro. Es mi perro. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Ahí viene, Rasul. Oh, aquí viene. Ahí viene. ¿Qué le piensas decir? ¿Qué golpeaste a su hija y mataste a su perro? ¡Era su perro! ¿Por qué tuviste que dispararle? ¿No viste que me atacó ese animal? Rasul, escucha. Algo desagradable sucedió. ¿Dónde está eso? Está en el jardín. Eso, levántate, querida. Vamos. Dios nos ampare. ¿Qué demonios estabas haciendo afuera esta mañana? Por favor, señor Rasul. ¡Largo! Hablaré contigo más tarde. ¿Qué le pasa? ¿Proteger a su hija es un crimen? Sejer. Ven aquí. Levántate, levántate. Vamos, ven aquí. ¿Acaso trataste de engañarme de nuevo? No me preguntarás. ¿No vas a preguntarme qué pasa? ¿Quién te hizo eso? ¿Acaso no soy tu hija? No lo soy. Por una vez. Por una vez, protégeme. Por una vez, pregunta quién lo hizo. Defiéndeme, por una vez. Seguro te lo merecías. Dios sabe lo que has hecho. ¿Por qué me odias tanto? Dímelo, papá. ¿Qué te he hecho? Dímelo, dímelo, dímelo ahora. Por el amor de Dios, ¿por qué ya no me quieres? ¿Por qué me desprecias, papá? ¿Qué te he hecho? ¿En qué he fallado? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué otros niños sí hicieron? ¿De qué me culpas? Dímelo, papá. Es porque soy igual a mi madre, ¿cierto? Así es. Eres igual a tu madre. La veo en tus ojos. Tu forma de hablar. Tu maldita sonrisa. Tu terquedad, tu carácter. Si te mantuvieras callada, tu mirada se burlaría. Eres rebelde como tu madre. Igual que tú, ella nunca me respetó. Pero aprenderás a obedecerme. Lo harás. Voy a hacer que aprendas a respetarme, niña. Ahora, ¿quedó claro? ¿Crees que el miedo hace respeto? ¿Crees que los que te temen te respetan? Mira a tu alrededor. Voltea y míralos. Voltea a verlos. Ellos solo están esperando tus órdenes. Eso no es por respeto. Es por miedo. Nadie aquí te respeta. Nadie aquí te quiere, entiéndelo. ¡Ya basta! ¡Déjela, déjela, déjela! ¿Qué clase de persona es? Ella es su hija, su propia hija. ¿Acaso no tiene corazón? Quiero que empaquen sus cosas y se vayan de mi casa. Largo. ¡Eso! ¡Ojalá que se empodra con su casa! ¡Seher! ¡Seher! ¡Eso! Todo esto es por tu culpa. Al final lograste que nos despidieran. ¡Seher! ¿Por qué no solo puedes sentarte y callarte? ¡Seher! ¡Silencio! ¡Eso! ¡Cariño! ¡Vamos! ¡Levántate, hija! Dije que funcionaría. ¿Ah? ¡Mira! Nos compró la casa. Lo logramos, qué alivio. Siendo un buen trabajador como tú, era imposible que te rechazara. Además, esa suma no significa nada para él. Al final no te humillaste como pensaste. Ya lo ves. Aquí todo el mundo salió ganando. Creo que la metimos en un problema. ¿Te refieres a eso? Al parecer, el señor Razul no sabía nada del incidente. Vaya. Debe estar acostumbrada. ¿Puedes decirme cómo sabes tanto sobre ellos? Ay, hijo. Pero, ya lo sabes. Te dije que era un buen y viejo amigo. Así es como te conseguimos el trabajo. Conocí a su familia y a él. Soy muy cercana a ellos. Oh. Además, sé que la madre de Esou se suicidó. Después, el señor Razul se volvió a casar con esa mujer llamada Eifer. Como sea, esta familia tiene demasiados secretos. Ya no preguntes. ¿Por qué mataste a su perro, idiota? Comenzó a atacar a mi hermana. Lo juro. Ah, es cierto. Gracias a Dios que estoy bien. Tuvo que dispararle al perro. Luego se puso a llorar mientras lo enterraba. Cállate. Estoy deseando que sea mañana por la noche. No lloriquees más. Lo hecho, hecho está. Qué lindo día. Hubiera sido mejor si no las despedía. No digas estupideces, Bekir. No digas. No digas. No digas en un esposo. Bekkir. Mamma. Mamma. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto alboroto? ¡Ay, señora! ¡Señora! ¡Por favor, ayúdeme! Eso está en un pésimo estado. Tengo miedo de que se haga daño, como su madre. Bien, dije que tiraran los vestidos. Era algo que debí haber hecho antes. En fin, llorará por un par de días. Así que no hagas de esto un problema más grande de lo que es. Ya es un problema, es cierto. Ayfer quemó toda la ropa delante de ella. Y le dispararon a Sesur. Lo hicieron mientras intentaba proteger a mi niña. También la maltrataron. Incluso su padre la golpeó. Y el señor Resul me despidió. Está ahí abandonada. ¿Hace falta dejarla a tu cuidado para que la abandonen? ¿Quién eres tú para protegerla? Muy bien. Entonces proteja a su nieta. Mataron a su perro, la única compañía que tenía. ¡Basta! Lárgate de mi casa. Vete de aquí, Esma. ¡Largo! ¿De acuerdo? Escóndase en este lugar. Tendrá que asistir a su funeral cuando Zo esté junto a su madre. Tenga la decencia de no derramar lágrimas por ella. ¡Fuera de esta casa! ¡Ya basta! ¡Me dije que te callaras! Te callarás y te sentarás. Te quedarás en tu casa como debe ser. No verás ni escucharás nada. ¡Ya basta! Señora, por favor, haga algo. ¡Intervenga! ¡No puedes callarme para toda la vida! ¡No tienes poder sobre mí! Está mal meterse entre las parejas. ¡Te odio! Deja que lo resuelvan. Vete de aquí. Puedo hacer lo que se me dé la gana. Nadie puede dejarme. Señora, por favor, se lo ruego. Se lo suplico. ¿Vas a dejarme? Ya nada. Deja de aquí. ¡Pues te coger! Gracias por ver el video. ¿Me odias? Siéntate y te callas la boca. No vas a volver a salir de esta casa. No verás más a nadie, ni oías a nadie. ¡Suficiente! No aguanto más tu irrespeto. ¡Basta! No te tengo miedo, ¿me entiendes? No me vas a callar, no me voy a quedar aquí. ¡Cumpleaños, querida Sol! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba preocupado por ti Por eso Se acabó la espera Te extrañamos Fuera ¡Ya! Me pones triste ¿Por qué? ¿Qué es lo que haces? ¿Te volviste loco? Yo no Mi hermana te manda este vestido Tendremos una fiesta esta noche No faltes Tu papá quiere verte ¿Qué tal? ¿Lo elegí yo? Te imaginé con el puesto Fuera ¡Fuera! ¿Qué ganas de que llegue la noche? ¿Qué ganas de que llegue la noche? Asli ¿No crees que esto es un poco exagerado? A ver No Podríamos haberle puesto un toquecito más en el labio ¿Más que esto? Ay no Es una fiesta importante No quiero que la gente se ría de mí Te entiendo Deja que te muestre algo Nos acaba de llegar esto Le dicen suero de la juventud ¿Qué? Te lo inyectamos bajo la piel Lucira radiante y fresca Y ayuda a la producción de colágeno Es increíble Te rejuvené hace 10 años ¿Sí? ¿Lo quieres? No No estoy segura Deja que me acostumbre a esto Quizás lo hagamos luego Nermin Me ofendes ¿Alguna vez te he estafado? Es que me mareas mucho Vendiéndome los tratamientos adicionales Llegó Harum Dile que acabas de llegar Karim Hola amor Sorpresa ¿Mamá? Hola hijo Vine a visitarla ¿Por qué estás acá? Ay Harum Por favor Por cierto Qué sorpresa que viniste Vine porque quería invitarte a la fiesta Oye no es mala idea ¿Por qué no vienes? Gracias pero no Nermin dijo algo de ir a un pueblo Esas cosas tan autóctonas no me gustan nada Ustedes diviértanse Gracias No te puedo ni ver No me faltes el respeto ¿Cuánto te costó? Dime ¿Qué? Eso en la boca Hijo No me gusta que me hables así Desde que empezaste trabajando con Result Te has vuelto un patán Esta es mi boca Solo rellené los labios Además no me costó nada Porque no puedo pagar con un dinero que no tengo ¿Y te parece bien? Hacer que Ashley regale esas cosas mamá Harum No me he hecho nada en meses No arruines mi felicidad Por favor ¿Qué sucede? Pero esas son mis cosas Mert ¿Qué pasa aquí? Para, para, para ¿Qué es esto? Paren ya que... Señor, por favor No interfiera Gracias Señor, puede firmar esto, por favor Perdón, pero ¿qué papeles son esos? Es la orden de embargo Hay tres balances pendientes de pago Por favor, firme con su nombre Hola, Esma Eso, por Dios ¿Por qué no contestaste las llamadas? Me tienes muy preocupada Dicen que no comes Que no sales de tu cuarto Ali está muy preocupado Hasta me llamó a mí ¿Eso? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo malo? Oh cielos, qué aburrimiento Habrá una fiesta esta noche Ya no puedo aguantar más con tanto sufrimiento Los odio a todos Haré lo mismo que mi mamá para ser libre Voy a saltar por la ventana No digas tonterías Escúchame ¿Quieres que vaya contigo? Piénsalo, eso estará lleno de gente ¿Quieres? Así podemos hablar un rato, ¿sí? Bueno, gracias Esma Perfecto Nos vemos esta noche, adiós ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué Enzo está triste? ¿No tiene una vida llena de comodidades? Cuida esa bocota No sabes lo que está pasando Es tu culpa por ser testaruda No la quiso ni su madre ¿Y con cuánta razón? Cállate, vamos Entra ahí y pide que te den el trabajo ¿Qué? Yo no voy a fregar platos Tenemos que trabajar Vamos, ¿qué estás esperando? Ahora La casa se siente vacía No te amargues dándole vueltas Ojalá hubieran dejado la televisión Estoy lista, vamos Mamá Nada de mamá, ni una palabra, silencio Hay que hacer lo que sea necesario Para salvar la casa O es que tienes más deudas Que yo no sepa Las deudas más grandes Son tus cirugías plásticas ¿No? Es caro hacer feliz a Nermin Shanley Cuidado con lo que dices Con tantas joyas Vestidos de gala Y todo lo demás Mert No, ya estoy harto Papá no pudo lograrlo Y mi hermano lo intentó hasta ahora Esto es demasiado No, ya estoy harto No, ya estoy harto No, ya estoy harto Tres Harto Cámara Harto No estás vestida. Todos preguntarán por ti. Una vez nos tenías locos de tanto llorar. Sí, no eras más que una bebé pequeña. Tu madre te cargaba en brazos. Entonces me acerqué y te agarré. Y te dije, si sigues llorando, te arrojaré por el balcón. Y callaste. Me miraste a los ojos como si entendieras todas y cada una de mis palabras. Bien, está bien. Esta chica será obediente. Después de eso, no. Siempre que hacías un berrinche era cada vez peor, cada vez peor. Entonces le dije a tu mamá que ibas a hacer un problema. Que descanse en paz. No solo heredaste su belleza. Eres igual de obstinada que ella. Bueno, creo que eres incluso peor. Ya es suficiente, hija. Ya basta. Estamos cansados y tú también. No somos tus enemigos. Lo reconozcas o no, te guste o no, somos tu familia. ¿No ves que soy tu abuela, eso? Tú. Eres una de las personas que mató a mi mamá. Mi mamá te lo suplicó. Te suplicó para que la dejaras escapar. Mi mamá quería escapar conmigo. Yo era una niña, pero no era ni ciega ni sorda y lo escuché todo. ¿Qué le dijiste ese día? Que no saldría de esta casa. Que nunca más vería a su hija. Que se tenía que aguantar. Que su esposo la trataba bien. Mi mamá no pudo abandonarme. Pero no aguantó más. Hicieron que enloqueciera. Hasta que se tuvo que suicidar. ¿Quién asesinó a mi mamá, abuela? ¿Quién la empujó por la ventana? Ella no saltó. La empujaron ustedes. Eso... Ustedes... Ustedes... Enterraron a mi mamá en esta casa cuando todavía tenía mucho por qué vivir. Mi papá le daba palizas y tú lo escondías. Mi papá tenía un amante y tú lo sabías y lo callabas. Tú solo protegías a mi papá. Tu padre es mi hijo. Haga lo que haga. Yo le di a luz. Es mi sangre. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Que cometió errores, claro. ¿Que es culpable? Por supuesto que sí. Pero sigue siendo mi hijo. No revelarás los errores de tu hijo. No puedes culparle o acusarle de lo que haga. No tienes idea de lo que duele algo así. Si obligas a una madre a tomar partido y decidir, siempre elegirás su hijo. Que se mueran los demás. Esa mujer no era nuestra sangre. Pero tu padre es mi hijo. La mujer de la que hablas es mi mamá. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡La mujer que me dio a luz! ¡Mi madre! Dame eso. Vístete. Hazlo. Vístete antes de que pierda la paciencia. Mamá, no pierdas el tiempo cundista. Habla con los que quieran escuchar. Es mejor hablarle a un perro. Eres una desagradecida. ¿Me oíste? Vístete. Vístete. ¡Qué hermosa venida! ¡Bienvenidos! ¡Acompaña! ¡Zuhal! Estás hermosa. Muchas gracias por decirlo. Por aquí, señora Krem. Sí, vete. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes? Genial. Pediré algo de beber. ¡Qué sorpresa verte, Krem! Claro que vinimos. Esta no deja de ser nuestra compañía. Por supuesto, claro. Lo dije porque sé que no te gustan mucho este tipo de reuniones. La gente vendrá mañana. Van a firmar el acuerdo. Y se dedicarán a recolectar la cosecha. Si es que siguen vivos. Después de trabajar así un mes. ¿Por qué estás obsesionado con esos detalles sin importancia? Sé que nos causarás problemas, Rezul. No va a pasar nada. No es necesario que te preocupes. Señor Kadir. Señor Rezul. ¿Cómo está usted? Estoy genial. Bienvenido. Gracias. Gracias. Mamá, es solo un chico, no le hagas caso. No, crié a dos hijos estando yo sola. Sacrifiqué todo, y sigo sacrificándome, pero jamás se me ocurriría dejarlos atrás. Mientras su padre huyó como una rata, y yo sola me encargué de mantenerlos. ¿Lo entiendes? Fui yo sola. Está bien. Cada uno, cada uno debe colaborar y apoyarme. Me cansé de llevar sola a esta familia a cuestas, me cansé, no los crié para que fueran inútiles. Mira, tienes que tener al señor Rezul contento. Él nos va a dar dinero, salvaremos la casa. No lo arruines en el último momento. ¿Te quedó claro? Bien. ¿Eso? ¿Eso? ¿Dónde estarás? ¿Qué haces allá afuera? ¿Qué estás haciendo? Ven, ven aquí. No pienso saltar, no te preocupes. ¿A quién le importa si muero? Esta gente vería un cadáver y no haría nada. Les da igual la gente que ya no está. Es más, ¿sabes? Lo feliz que haría mi papá si muero. Si yo no consigo matarme, al final lo hará él. Cielo. Cielo, no digas eso. Me estás poniendo muy triste, hija mía. ¿Qué tienes? ¿Eso? Jaron, ¿puedes ir a buscarme algo de beber, por favor? Sí, mamá. Señora Ifer, se ve preciosa. Me veo como soy. Lo mejor siempre es lo natural. Hay que ser una misma. La edad representa elegancia. Tiene toda la razón. Pero, hablando entre mujeres, los hombres no piensan así. Son malos tiempos. Mientras buscamos lo natural, podemos perder otras cosas, ¿verdad? Pero claro, el señor Rezul nunca ha sido de esa clase de hombres. No debí generalizar. Hemos conseguido mantener todo en pie los últimos cien años. Gracias a Dios. ¿Y cuándo llegará Ali? Su servicio militar está siendo muy largo. Llegará pronto. Le echamos mucho de menos. Eso esperamos. Ojalá llegue y hiere de pronto el negocio. ¿Estamos viejos? Si tú estás viejo, yo estoy en la tumba. Dios me libre. ¿Y dónde está eso? Andaba por aquí. Vendrá en cualquier momento. Con su permiso. Claro. ¿Nos disculpa un momento? Buenas noches. Capitán, ¿todo bien? ¿Sucede algo? No, nada. Solo lo mismo de siempre. Firme como roca, nada te tumba. Hace mucho que estoy caída, señor Ekrem. Rezul tuvo suerte. Su fortuna más grande fue tener una madre como tú. Lo sabes, ¿no? Suegra, ¿quién es esa mujer? Su hijo. Creo que es uno de nuestros empleados. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí con nosotros? ¿Qué viene a hacer en la fiesta de la compañía? Este no es su lugar. No lo sé. Antes decíamos lo mismo de ti. ¿Quién es esa? ¿Qué hace tratando de meterse aquí? Pregúntale a tu esposo. No regreses a casa esta noche. Que vuelva tu hijo. Ve al hotel y espérame allí. Te echo de menos. ¿Señor Rezul? Mamá. La subasta de propiedad será pronto. Resolveremos lo de la casa. El abogado depositará el dinero mañana temprano. Gracias de nuevo, señor Rezul. No sé cómo voy a hacer para pagárselo. Pero nada es gratis, Harun, ¿no? Te lo iremos descontando del sueldo. Eso no está aquí. Ya que vinimos, queríamos verla. Cuando llegue, le digo que venga a saludarles. La hora con permiso. Eifer, ve a buscarla ahora y que se comporte. Te juro que si haces una escena, esta vez no la voy a perdonar. Tengo invitados importantes. No me va a hacer quedar mal. Tú ya la conoces. Yo no te puedo prometer nada. Lo mejor sería que no asomara la cara. Que venga cinco minutos y que vuelva a su hueco. Todo el mundo está preguntando por ella. Sí, bueno, bueno. Espera, iré yo. No, no. No, no, no. Que pasa nada. Se va a casar? Es eso. Lo sabías. Es la heredera. Es hermosa. ¡Oh! ¡Qué me ha hecho! ¡Sí! ¡Qué me ha hecho! Ella tiene puesto el vestido de bodas de Selyha. ¡Pobrecita! Hola, papá. ¿Esperaste mucho? Sean bienvenidos todos. Soy Eso Vosdagli. Sé que la mayoría no me conoce. No suelo salir mucho. Más bien, no me dejan salir. Pero como soy una Vosdagli, tengo que estar en este evento y darles la bienvenida. En esta oportunidad, quisiera celebrar la memoria de mi madre, Selya Vosdagli. como recuerdo de ella, solo me queda este vestido y este broche. Y el dolor... Un dolor eterno. Ella se mató. se arrojó a la muerte desde ese balcón. Sí. Sufrió mucho. Debía estar cansada. mamá... mamá... si puedes oírme... no te olvido. Nunca lo haré. Nunca podrías dejar de ser tu hija. No te olvides. Adentro, maldita. Ahora, fuera de aquí. Resul. No te metas. Resul. Fuera de aquí. Resul, abre. Abre la puerta. Resul. ¡Rezul, abre! ¿A dónde vas a correr? ¿Ah? ¿Quién te va a salvar de mí ahora? ¿Eres mi hija o mi enemiga? ¡Rezul! ¿Suegra? ¡Abre la puerta! Tira la puerta. ¿Qué? Rómpela. ¡Ya estoy harto! ¡Siempre buscando dar lástima y culpa! ¡Eres como el fantasma en pena de tu madre! ¿Acaso lo que buscas es que te mate? ¡Soy tu padre! ¡Tu padre! Preferiría no haber nacido antes de ser tu hija! Ni siquiera has salido del huevo. ¿Y crees que puedes desafiarme? ¡Te voy a matar! ¡Te mato! ¡Te arrojaré de aquí como lo hice con tu madre! ¡Te arrojaré de aquí como lo hice con tu madre! ¡Rezul! ¡Alto! ¡Para! ¿Estás bien? ¿Qué pretendes, ah? ¿Convertirlo en asesino? ¡Ay, Fedor! ¡Crecis! Eso. Te arrojaré de aquí como lo hice con tu madre. Duvarlar konuşmuyor anne, açık kalmıyor hiçbir kapı. Hani benim gençliğim anne, duvarlar konuşmuyor anne. Duvarlar konuşmuyor anne, açık kalmıyor hiçbir kapı. Hani benim gençliğim nerede? Altyazı M.K. Mamá, ¿por qué pasarás la noche aquí? Es que tengo una jaqueca terrible, hijo. No puedo con ella. Necesito descansar antes del viaje de vuelta a casa. Vete tú. Mira, si no quieres volver por culpa de Mert... Que no, no le hagas caso. Ese chico lo que quiere es hacerme aprender una lección. Vete, vamos. Bueno. Por cierto, el señor Razul estaba furioso. ¿Tú crees que la lastimará? Vaya, vaya. Hijo, ¿será que empieza a llamarte la atención la señorita eso? Quizás. Tal vez si se arreglara un poco como tú. No me digas. Ya me voy. Buen viaje. Aquí tienes. Cariño. No le des más importancia. Se lo merece. No puede comportarse de ese modo. No puede hablarte así. ¿Qué problema tiene? Te va a obligar a hacer algo malo. Mamá. No puede hablar. No puede hablar. No puede hablar. Te voy a matar. ¡Te mato! Te arrojaré de aquí como lo hice con tu madre. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Mamá... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tu papá te hizo esto? Vete. Vamos a un hospital. Vete. O a la policía, aunque sea tu padre, está mal. Si le dices a la policía, ¿cómo quieres que te deje así? Bueno, haremos lo que tú quieras. ¿A dónde te llevo? Volvemos a tu casa. ¿A qué casa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Fuego! Se está quemando todo. ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! Se está quemando la casa, por Dios! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! ¡Están todos adentro! ¡Ellos están adentro! ¡Están adentro y no estoy quemando! ¡Pekir! 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 ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Pekir! ¡Ayúdenos! 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 ¡ ¡La casa está incendiando! ¡Ayúdenlo! ¡Ellos estará dentro! ¡Ellos estará dentro! ¡No! ¡No! ¡Siéntate y callas la boca! ¡No vas a volver a salir de esta casa! ¡No verás más! ¡Ni oirás a nadie! ¡No te tengo miedo, ¿me entiendes? ¡No me vas a callar! ¡No me voy a quedar aquí! ¡Ni que estuviera loca, obedecería una basura como tú! ¡Lo único que me das es asco! ¡Me llevo a mi hija y nos vamos de aquí! ¿Qué dijiste? ¡Nadie me deja si yo no quiero! ¡Yo soy el que manda en esta casa! ¡Te queda claro! ¡Te queda claro! ¡No! 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 ¿Usted es de aquí? Sí, nací y crecí aquí. Estaba haciendo el servicio militar. ¡Qué honor! ¡Felicitaciones! Sí, gracias. Como lo recogí en el aeropuerto, pensé que usted venía al funeral. ¿Qué funeral? ¿Qué pasó? Hubo un incendio en la finca Vosdagli. ¿Qué? Fue una tragedia. Tres personas murieron quemadas. Pare. Eso. ¡Ali! 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 Deténgase, para el auto. ¿Qué sucede, loca? ¿Te ibas a ir sin despedirte? Te esperé un buen rato, pero no llegaste. Elmas dio a luz. ¿Elmas? ¿Quién es Elmas? Es la yegua. Tuvo un podrillo. Te vas a ir, ¿verdad? Sí. Toma. Guárdamelo hasta que regreses. Pero la señora Zelija te lo dio para que te protegiera. No pasará nada. No me moriré hasta que vuelvas. Por favor. Y si me muero, entonces la culpa es tuya. No, entonces no lo quiero. Estoy bromeando, para. Puedo cuidarme yo sola, no te preocupes. Ali. Vuelve sano y salvo. No me dejes con estos matones. Jamás. No me dejes con estos matones. por favor. No me dejes con estos matones, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde está ese café? Ya sabes cómo es tu hija Nunca es capaz de hacer nada bien No te quieres ahí parada Muévete Te inclinarás cuando te lo pida Harás lo que te digo Parece una celi jaena ¡Por favor! Maldita sea la hija y su madre ¡Estoy harta! ¿Por qué no me quieres, papá? Eres igual que tu madre Una anarquista sin remedio Siempre buscando dar lástima y culpa Eres como el fantasma en pena de tu madre Te mato Te arrojaré de aquí como lo hice con tu madre ¿Mi mamá no es de la familia? Tu madre no lo es Tú sí lo eres Rezúl, hijo Rezúl 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 Mi sentido pésame, querida Gracias Eso Mi sentido pésame Gracias 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 ¡Gracias! Nada, no depositaron nada. Llama al abogado y pregúntale. Señor Atila, mi sentido pésame, ¿sí? Es una tragedia. También nos duele. Sé que no es el momento, pero la subasta es mañana. El señor Rezú le dio las órdenes. ¿Cómo? Pero él se lo dijo anoche. Usted sabía bien lo del dinero. Bueno, sí, lo entiendo. Nos vemos luego. Claro, el hombre se muere y sus promesas desaparecen con él, ¿verdad? Genial. ¿Y si llamas al señor Ekrem? Él me detesta. ¿Y Cavidan? Preferiría morirse antes que ayudarme. ¿Por qué? Hijo, ¿quién va a regalar tanto dinero en tiempos como estos? El señor Rezú y yo teníamos una relación un poco diferente. ¿Qué le importa a Cavidan? No somos nada para ella. ¿Por qué nos va a ayudar? ¿Y la subasta? Si queremos salvar la casa, tenemos que intentar todo lo que se nos ocurra. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi sentido peso. Gracias. Ali, ¿estás bien? Sí, abuelo. Toma, hijo, para que tengas algo en el estómago. Viajaste desde muy lejos y tienes que comer. No, no voy a comer. Deja de insistir. Ay, ¿por qué no? Hijo, come algo, ¿sí? Por favor. Mamá, no quiero comer. No insistas. Está bien, lo voy a dejar aquí por si tienes hambre después, ¿sí? ¿Qué pasará ahora con eso? No te preocupes por eso. Su abuelo es dura como una roca. No le va a pasar nada, si Dios no quiere. ¿Y qué hay de Bekir? El doctor dice que está crítico. Mi pésame, señor Ekrem. Gracias. ¿Me puedo sentar? No puede ser. No puede ser lo que le pasó. ¿Quién habrá hecho esto? Gracias. Es demasiado triste. ¿Cómo estará la familia? Hija, mi pésame. Gracias. Señora Cavidán, lo siento mucho. Ay, mi querida Cavidán. Ay, querida mía. Lamento mucho tu pérdida, hija. Sí. Gracias. Ay, pobrecita mía. Gracias. Pobre niña. Pobre desafortunada. Quedarte huérfana al perder también a tu padre. Que Dios cuide a tu abuela para que te acompañe siempre, hija. Y cuida. ¡Basta! ¿Qué? No puede ser. No me lo creo. ¿Cómo es posible? ¿A dónde va? Esma. Esma. Oye, ¿y a ella qué le pasa? Tranquila. Déjala sola un rato. No se lo tome a mal. Está sufriendo. Ni la hija lo entiendo. Lo siento mucho. De verdad. Lo lamento. Debe ser terrible. Señor, no es el momento, pero… Dime. El señor Rezul había prometido hacerme un pago. Es algo urgente. El señor Atila lo sabía y recibió las órdenes, pero… ¿Cómo te llamas? Harun Karasu. Muy bien, Harun. Date cuenta de dónde estamos. ¿Te parece un sitio para pedir dinero? Tienes razón. Pero mi casa está en juego. El señor Rezul lo prometió. ¿A quién más puedo recurrir? ¿De cuánto hablamos? Un millón. Vamos, fuera de aquí. Haré. ¿Quién eres tú para que resulte de ese dinero? ¿A quién pretendes engañar? Ali, déjanos solos. Ve a atender a los invitados, por favor. Abuelo, échale. O tendremos que asistir a otro funeral hoy si no se va. Vamos, vete. No sé qué relación tenías con el señor Rezul, muchacho, pero… tu relación conmigo… no vale ese millón. Si necesitas dinero, podemos llamar a Contabilidad para que te den un bono. Un mes de sueldo… en honor a Rezul. ¿Qué? ¿Qué estás diciéndome? Entiendo que no es el momento y sé que suena fatal, pero perderé mi casa. Mis hijos se van a quedar en la calle. ¿Esos hijos son de Rezul? No, claro que no son sus hijos. Bien, entonces. Fuera de mi casa. Agradece que mi hijo cuidara de ti y de tus bastardos. ¡Largo! Ahora. ¡Ah! Y despediré a tu hijo. ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Mi sentido pésame. Gracias. Mi nombre es Harum. Señor Harun ¿Todavía no se ha ido? Lamento tu pérdida Ali ¡Atención! Incendio en la finca Vosdagli ¿Mert? Sí, señor Quiero que llames a la jefatura de distrito Diles que voy en camino De inmediato Lo siento demasiado Espero que se mejore Ya se fueron todas Ahora nos vamos nosotros Ya era hora Ahora la señora podrá descansar ¿A qué esperan? Váyanse por donde han venido Pero, ¿a dónde vamos a ir? A mí me da igual Agarra a tu hermana y desaparece de aquí Eso es todo lo que me importa Ustedes no se pueden ir Son lo único que me queda A partir de ahora se quedarán aquí Señora ¿No son muchos sirvientes para dos personas? Sarpil Muéstrales sus cuartos Síganme ya Vamos Vamos, hija Vamos Me insultó Esa vieja me humilló como a un perro Basta, mamá Me arruinó la vida No tengo casa Y también te despidió Me oíste, también te arruinó a ti Ya basta, mamá ¿Cómo que basta? ¡Nada de basta! ¡No! Me encargaré de que paguen por todo ¿Está bien? ¿Y cómo vas a hacerlo, Harun? ¿Ah? ¿Acaso tienes un plan? La chica Eso Es hija única, ¿no? Sí, lo es Recibirá toda la herencia Pero claro Vas a hacer lo que mejor sabes Te ganarás el cariño de eso Eso es Es muy joven Inocente La tendré comiendo de la mano Me casaré con ella Y nos daremos la gran vida Nunca sospechará Eso será nuestro boleto al éxito No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.